La violencia contra la corte. La inquebrantable decisión de poner dique a la autocracia. Deber de patria, respaldarla. Evidencias de la ruptura institucional. Editorial, el nuevo siglo. Todo el mundo sabe el grado de sensibilidad que existe en Colombia sobre la más leve incidente que puede afectar a la Corte Suprema de Justicia y demás autoridades superiores que actúan en la sede central de la rama judicial. No en vano el país no se repone del nunca olvidado asalto terrorista al Palacio de Justicia, ideado y llevado a cabo por el M-19, que violentó sin remedio la fibra más íntima del país. Por supuesto, es estremecedor que el menor asomo de algo así pueda siquiera volver a insinuarse. Y mucho menos puede haber actuación cabal cuando, desde las más altas instancias gubernamentales, se instiga a la turba multa contra la corte o se le plantea un pulso energúmeno. De hecho, con permisos improcedentes a las nóminas estatales, a cuenta de una fementida protesta social que de antemano se sabía habría de salirse de cauce, lo que a todas luces anida el germen de ruptura institucional. En efecto, la necesaria convocatoria a la serenidad no impide llamar las cosas por su nombre. Se denomina golpe de Estado, sin esguinces, cuando una rama del poder público, en especial la ejecutiva, se pretende imponer sobre las demás y fracturar el sistema de pesos y contrapesos que rige la democracia colombiana. En este caso, asedía a la autonomía y libre determinación de que gozan todos los jueces y operadores de la justicia, con más veras si la maniobra está dirigida contra la máxima corporación de la justicia ordinaria. Igualmente, lamentablemente para el país, tener que recordar otros episodios catastróficos como el del 9 de abril, cuando las múltiples delegaciones internacionales citadas en Bogotá para fundar la OEA tuvieron que ser amparadas de la sedición orquestada tras el todavía impune asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y que aún despierta la sospecha sobre agentes comunistas del exterior que por la época merodeaban la ciudad con sus cómplices radiales. Ahora el Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos integrantes han sido invitados en estos días a Colombia para hablar de paz, dio ayer al presidente de la Corte Suprema de Justicia clamar textualmente por la integridad de sus magistrados y funcionarios, denunciar en asedio violento y pedir garantías democráticas en procura de cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales frente a las exasperadas pretensiones presidenciales de elegir fiscal y SOPAC. Ante lo cual la rama judicial en pleno, a través de diferentes comunicados individuales y conjuntos de las más altas corporaciones jurisdiccionales, mostró su solidaridad e inquebrantable decisión de poner dique a la autocracia. Como por igual lo hizo el presidente del Congreso, además de los organismos de control y la Academia de Jurisprudencia, y también los partidos políticos entre tantas otras manifestaciones de civilidad. De suyo, un ex secretario general de la OEA como el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, emitió una contundente declaración en la que dejó absolutamente en claro el rompimiento del Estado de Derecho. Y de paso también puso tratequieto al desaguisado informativo que su sucesor en la OEA, Luis Almagro, quiso imponer sobre la grave situación de la nación y que seguramente tenía redactado antes de las sazonadas, frente a la cual hubo recular una especie de peguerratas aunque por anticipado dejó entrever su desconexión con la realidad. Ni más faltaba, claro está, que en nuestro país se pueda aceptar una conspiración al igual que la del trumpismo contra el parlamento de Estados Unidos, con la diferencia de que aquí se han dado directrices permanentes y perentorias en la rutinaria avalancha de trinos de la Casa de Nariño, como si de jugar tú te se tratara. Desde luego hay antecedentes frescos en los organizados, motines vandálicos y bloqueos viales que azotaron a la nación recientemente cuando comenzó un firme la campaña presidencial del actual jefe de Estado. No sonaría extravagante un similar respecto. La anarquía se ha vuelto costumbre. No obstante, las instituciones siempre prevalecen. Es la elección determinante de la historia colombiana. La solución pues, en vez de la insólita ruptura institucional, está en permitir el curso sereno de las instituciones. El presidente está en su derecho en postular la terna fiscal, como ya lo hizo, pero es la Corte Suprema la que elige. A discreción y en sus tiempos como cabeza de la rama judicial, y no por presiones, afrentas ni consignas farsarias, será un ápice ante la violencia y los dislates anárquicos. En estas horas saciagas, como la misma corporación ha sugerido, es ante todo deber y derecho en patria respaldarla.